Este es su noticiero, Telemundo 52 a las 5. Y bueno, precisamente hoy que se celebra el Día de la Madre en México y en Centroamérica, una mamá primeriza nos habla de la emoción que le invade al tener a su bebé en brazos. Reina Campos, de 27 años, el lunes pasado dio a luz a su primer bebé en el Centro Médico White Memorial. Hoy fue dada de alta. Se me llena el corazón de alegría de saber que ya me voy a ir ahora, el Día de las Madres, a mi casa, con mi bebé. Pues muchas felicidades para ella, para toda su familia y a todas las mamás en su día.